Hoy te mostraré cómo modificar el BIOS de tu placa base china para que tengas habilitada la opción de aumentar las frecuencias de tu procesador y memoria RAM. Este video es patrocinado por Letyshops. Este servicio es completamente gratis, solo tienes que registrarte y después tienes que instalar una extensión para tu navegador web. Ahora solo queda buscar el producto de tu preferencia y te devolverán hasta un 6% en la mayoría de tus compras. También tienen una amplia selección de tiendas donde podrás usar la extensión. Luego de que el cashback se acredite a tu cuenta, podrás retirarlo a través de tu cuenta bancaria o por Paypal. Sácale provecho a cada compra con la extensión de Letyshops. Además, la misma extensión tiene muchas opciones interesantes, ya que te permite ver la reputación del vendedor, historial de precios, productos similares o más baratos, etc. Es una extensión muy útil para acompañar tus compras y ahorrar algo de dinero. Más información y links en la descripción. Primero te voy a resumir cómo haremos todo esto. Vamos a extraer nuestro propio BIOS desde Windows. Luego buscaremos dos líneas o códigos para volver a modificar esas líneas y así poder tener la opción de overclock para el procesador y memoria RAM. Por último, copiaremos nuestra BIOS recién modificado a un USB bootable y pasaremos a flashearlo como cualquier otro BIOS. En la descripción estarán todos los archivos necesarios. Ten mucho cuidado con este procedimiento. Mira el video completo antes de proceder. De ser posible, velo hasta dos veces hasta que lo entiendas y te lo memorices. Extraemos el BIOS de nuestra placa base con este programa. Ponle el nombre que tú desees. Recomiendo hacer dos copias de tu BIOS. Uno para modificarlo y otro para guardarlo por si algo sale mal. Con Wi-Fi Tools abrimos nuestra BIOS. Luego presionas CTRL más F y en la segunda pestaña buscaremos este valor. Si le das doble clic aquí te enviará a la línea que buscamos. Elegimos la línea P32 y con clic derecho le damos extraer. Lo nombramos como RAM. Minimizamos Wi-Fi Tools y abrimos este otro editor. Abrimos el archivo que acabamos de extraer. Buscamos este valor con CTRL más F. Y aquí reemplazamos el valor por este otro. Y luego le damos en guardar. Volvemos a Wi-Fi Tools y en la misma línea le damos clic derecho y reemplazamos por el archivo que acabamos de editar. Con esto ya tenemos la opción de aumentar las frecuencias para las memorias RAM. Ahora pasemos con el procesador. Repetimos el mismo proceso. Buscamos el siguiente valor. Extraemos el archivo. Lo nombramos como CPU y abrimos ese archivo para editarlo. Buscamos este valor. Y lo reemplazamos por este otro. Guardamos el archivo y volvemos a Wi-Fi Tools. Reemplazamos el archivo. Le damos en guardar y listo. Ya tenemos nuestro BIOS modificado. Ahora pasemos a crear el USB puteable. Descargamos y abrimos Rufus. Escoge tu USB y elegimos FreeDOS. Dejamos el resto tal cual. Ahora creamos el USB. Entramos a nuestra USB puteable recién creado y copiamos estos archivos. Por último agregamos nuestro BIOS modificado. Ahora si, reinicia con tu USB conectado y botea desde el USB. Seleccionamos teclado en inglés. Con este comando haremos otro respaldo de nuestra BIOS actual. Hecho esto, pasemos a flashear el BIOS modificado con este comando. Y listo, terminamos. Ahora, pueda que en algunas placas chinas no se pueda flashear mediante afudos. La solución para esto es usar FPT. Solo tienes que copiar estos archivos en tu USB y luego volver a botear desde el USB. Con este comando harás un respaldo de tu BIOS actual. Y con este otro flasheas tu BIOS modificado. Como verás, no es algo difícil. Solo tienes que tener cuidado de siempre hacer un respaldo de tu BIOS original para que te salve de cualquier cosa. Muchas placas chinas no tienen BIOS modificado por parte de la comunidad. Y a veces solo necesitamos tener la simple opción de hacer overclock al procesador y las memorias RAM. Eso es todo por mi parte. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!